Hola niños, la escritura del día de hoy tiene que ver con el cuento de la oruga muy hambrienta. Oruga significa caterpillar, hambrienta es hungry. So, vamos a hacer nuestra oración de la oruga muy hambrienta. ¿Con qué voy a comenzar? Con mi nombre. ¿Listos? Maestra. Maestra. Llamas. ¿Qué? Y la fecha es el 6 de mayo, mayo es el número 5, del 2020. 6 de mayo del 2020. Vamos a comenzar. Ahora, la oruga tenía mucha qué? Hambre. ¿Qué? So, la, la es como da. La, la oruga, o, ru, ga. ¿Cómo escribo ga? Gorila, gorila, g, 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 g. Es la g. Oru, ga. La oruga, muy. Muy. ¿Cómo escribo muy? ¿Cómo escribo muy? M con la mu. Con la u. Muy bien. Muy. ¿Te recuerdas que la y o la y cuando va al final, qué sonido hace? Como la i. Muy. Muy. Ok. Vamos a leer. La oruga muy hambrienta. 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 Vamos. Aquí no hay una, ok. Déjame, detengo un poquito, muy rápido, maestra. Hambrienta. Hay una h, silenciosa, del cielo hasta el suelo. Así. A. H con la A. Am. M. Am. B. 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 Y la R. Am. B. En. Nido, nido. N. 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 Am. B. Am. B. 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 Hambrienta. Hambrienta. Ok. La oruga hambrienta, qué? Se. S con la E. Se. Se hizo una qué? Se convirtió. Convirtió. Convirtió means when it changes. Se convirtió. Con. Con. Virtió. Con. Virtió. Con. Con. Virtió. Virtió. En. En era una palabra azul. Se convirtió en una. ¿Pueden ver ahí todavía? Sí. U. Na. Una qué? ¿Qué se convirtió? Dice. La oruga muy hambrienta se convirtió en una qué? Mariposa. ¿Qué? Ma. Ri. Po. Sa. ¿Cuántas sílabas? Cuatro. ¿Qué es la primera sílaba? Ma. Segunda. Ri. Tercera. Po. Cuarta. Sa. Vamos. ¿Cómo escribo ma? M con la a. ¿Cómo escribo ri? R con la i. Ma. Ri. Po. Sa. S con la a. Mariposa. ¿Qué? Vamos a leer. ¿Qué va al final? Punto final. ¿Qué? A leer. La oruga muy hambrienta. Hambrienta. Se convirtió en una mariposa. Ahora escucha niños más rápido. La oruga muy hambrienta se convirtió en una mariposa. ¿Qué hizo? Yo necesito dibujar aquí a dos personajes. A la oruga muy hambrienta y a la mariposa. Recuerda. Aquí voy a poner a la oruga muy hambrienta. Tenía muchos segmentos en su cuerpo. Es una oruga. Acuérdate que al final ya estaba muy grande la oruga, ¿verdad? Sí. Voy a poner aquí sus patitas. La oruga era del color verde. Y aquí le voy a dejar una hoja también porque ella comió una hoja al final. También comió, ¿qué? Una manzana. Una manzana. Comió un helado. ¿Te recuerdas? Sí. Creo que el sábado fue cuando comió todas sus busgueras. Luego también comió unas naranjas. Que hizo aquí es la oruga. Y después, ¿qué pasó? Se hizo en una qué? Después se hizo en una qué? Una mariposa. Muy bonita y grandota. Yo le voy a poner muchos colores, ¿ok? Aquí puedes ponerle diferentes diseños porque te recuerdas había amarillo, había morado, había naranjado, rojo. Tenía todos los tipos de colores, como un arco iris. También tenía como unos circulitos. Y aquí esas son sus antenas. Ok. Aquí es la mariposa. Ok. Vamos a leer lo que dice. ¿Listos? Esta es oruga mariposa. Dilo conmigo. Oruga mariposa. Dice aquí. Vamos a ver. La oruga muy hambrienta se convirtió en una mariposa. Y aquí tenemos. Maybe aquí puede estar en una rama comiendo todas sus frutas que se comió. ¿Verdad? Aquí puede tener un árbol donde está esta oruga escondiéndose para que no se la vayan a comer. Y un pájaro diga, mmm, qué rico desayuno. Y aquí puede estar volando ella en el aire. ¿Verdad? O en el cielo. Puedes poner aquí una nube. Porque está volando. Está muy contenta. Ok, niños. No voy a tomarle una foto y subirlo. ¿En dónde? En Class Dojo. ¿Ok? Hasta mañana, niños. Aquí lo voy a dejar para que lo puedas ver también. Adiós.